Hola que tal, hoy quiero enseñaros a hacer las pulselitas de goma, supongo que ya habéis visto algunas y la mayoría de la gente seguro sabéis como se hacen, pero bueno, para los que no sabéis vamos a empezar a hacer un pequeño tutorial donde vamos a hacer tres modelos, tres grosores diferentes con el mismo modelo. Los paqueteos vienen así, vienen con unos ganchitos que sigan los cierres y vienen con una aguja de ganchillo. En esta ocasión no vamos a necesitar telar, vamos a utilizar un par de retuladores y vamos a empezar cogiendo una goma y en principio se hace un 8. Con la goma, veis, agiramos y hacemos un 8. Bien, como voy a empezar con estos colores yo voy a seguir con el rosa, el rosa se pondría al normal y ahora pasaríamos el blanco por encima del rosa. Bajamos para abajo, a continuación ponemos el siguiente color, termino el verde y pasamos el rosa por encima del verde y el rosa por encima del verde. Seguiríamos con el blanco y pasaríamos el verde por encima del blanco y ahora pasaríamos al rosa. El rosa y pasaríamos el blanco, así. Vamos a ir bajando y vamos a pasar al verde. Bueno, pues así vamos a ir haciendo con toda la pulsera, hasta que lleguemos al final de la medida que cojamos. Bien, ya hemos hecho la medida que queríamos y ahora el cierre sería, voy a poner uno verde, ponemos así, y pasamos el rosa por encima del verde. Acabo con el verde para que coincida con el blanco del primero, el siguiente sería del blanco. Bien, pues vamos a pasar un ganchito, vamos a enganchar en este lado y ahora nos vamos a ir al siguiente y ya lo tendremos enganchado. O lo que podemos hacer es juntar los dos en uno y de ahí cogemos el gancho. Bueno, pues ya, esta pulsera ya la tendríamos. Nos venimos aquí abajo blanco y enganchamos igual. El cierre engancha mejor si cogemos y tiramos la cuerda. ¿Sí? Y esta sería la sencilla. ¿Ven? Bueno, vamos a hacer la doble. Vamos a utilizar estos colores. Vamos a coger otra vez nuestros dos retuladores. Vamos a coger otra vez una goma blanca y le vamos a hacer el 8. Y ahora, en vez de coger una goma, vamos a coger dos. Ahora serán dos rosas. Así. Pasaríamos la blanca. Ahora serían una verde y otra verde. Y haríamos así. Ahora tendrían dos blancas. El movimiento, si veis, es el mismo. Con dos goma. Bien. Vamos a pasar la tercera. Bueno, con dos gomas. ¿Veis? Quedaría así. Esta es con una goma. Espero que se aprecie. Esto es con una. Queda más flojita. Y esta es con dos gomas. ¿Veis? Un poco. Aquí. Una y dos. Esta queda más espesa. Y ahora vamos a hacer la tercera. Para la tercera voy a coger unos colores diferentes. Voy a coger en nuestro follito. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente modelo, que sería el tercero. Y vamos a empezar haciendo un 8 igual. Vamos a coger una goma de las rosas. La ponemos en normal. Y la doblamos. Hacemos doble. Ahora pasamos la amarilla. Bajamos. Cogemos una amarilla. Y hacemos lo mismo. La giramos y la ponemos doble. Y la pasamos. Así. Ahora vamos a coger una rosa. Y la vamos a poner otra vez. Pues este movimiento. Vamos a ir haciéndolo todo el rato. Hasta volver a conseguir el tamaño que queremos. Bueno. Hemos empezado con la amarilla. Vamos a acabar con la rosa. Doblamos. Pasamos la amarilla. Y ahora veis lo que os decía. Lo pasamos a uno. Y ahora aquí. Cogemos. Tiramos. Y pasamos el gancho. Aquí vamos a pasar el gancho por los dos. Y ahora vamos a pasar el gancho por la amarilla. Tiramos. Y pasamos. Y aquí tenemos la otra. Bueno. Para que veáis los diferentes grosores. Tenemos. Esta. Esta queda más cuadradita. Luego tenemos la misma. Nada más que en vez de utilizar una goma doble. Hemos utilizado dos. Aquí. Y la tercera que es la sincha. Con una gomita. Pues aquí tenéis los. Los tres modelos. Elegir cuál os gusta más. Y ponerlo en práctica. Que quedan muy bonitas. Y bueno. Seguiré subiendo vídeos de otros modelos para hacer. Un plástico ya más complicados. Pero bueno. Igual de fáciles. Espero os haya gustado. Que compartáis. Y comentéis. Y hasta pronto. Adiós. Y. 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 Gracias.